Digamos que la propuesta podría ser un amor intelectual a Dios a través de la razón, del conocimiento que libera de los prejuicios y de las patrañas políticas de la corona y de la iglesia, y que no es la opinión, sino el conocimiento lo que libera de Dios. Y bueno, ¿qué más? Bueno, no sé, ¿alguien más? Ya no, sí te entiendo, gracias, ya entendí ya. Hay que hay un método de interpretar los textos divinos, y que pues es el de la naturaleza. Y entender cómo acercarse a estas narraciones históricas y revelaciones, pues a la luz de la razón, podría ser, en el primer punto, podría ser el método hermenéutico, conocer el contexto, el uso del lenguaje, el uso de los símbolos, en este punto se trata sobre todo de los símbolos, y bueno, ahí vamos. Y algo súper importante es que yo los presenté, porque es que Rubi y Miguel tienen como la misma historia de profesión, ¿no? Rubi, escritores, tema literario, profesora de literatura hispanoamericana. Y Miguel es escritor, poeta, editor, entonces ahí tenemos ya quien edite nuestro libro, entonces cada quien va a tener su función para poder trabajar esto, ¿no? ¿Y qué más? Claudio, ¿tú qué profesión tienes? Yo soy ingeniero electrónico industrial, no tengo nada que ver con literatura. Pero tú has aportado mucho valor, porque tú sabes bastante de esto, ¿por qué? ¿Qué inclinación has tenido durante tu vida? Porque soy intruso, inquieto, y siempre ando leyendo, y siempre me ha llamado la atención. Yo cuando empecé contigo en este grupo, te comenté que incluso estuve en el ateísmo un tiempo, y leía harto de eso. Pero después no, como que no llegué a un punto de inflexión y decir, ya, con esto me quedo. Y por eso cuando te descubrí a ti en TikTok, ahí dije, para allá voy a ir. ¿De qué se trata? Oye, al final no me enviaste nunca el link, o nunca enviaste el link para ver los videos, pues, ¿te acuerdas que dijiste que iba a enviar un link? Yo les expliqué a ustedes y les envié un video en Telegram. ¿Tú te metes a Telegram? Muy pocas veces. Ah, ahí pasó toda la información. Les hice un link explicando. Miren, se van a meter aquí, cuando le dan clic, usuario, contraseña, Hotmart, y ahí entra la plataforma de Hotmart, y en Hotmart van a encontrar clase 1, clase 2, clase 3, clase 3. Ah, ya, Hotmart, todavía no puedo ingresar a esa... Porque no lo has intentado, di la verdad. Sí, lo intenté, mujer, cuando tú me diste. Pero antes, pero ahorita no, después de la explicación que te di. Sí, pues, de ahí, pero me pedía la clave, la cambié, me pedía la clave, entraba, pero no encontraba nada. Vamos a hacer algo, vamos a dejar los últimos minutos, sí, para ayudarte a hacer eso en vivo, sí. Ah, ya, bueno. Y Ruby, que también te explique, porque Ruby ya entra fácil a eso. Ah, ya. ¿Y ese, por qué lo ocupas tú esa plataforma? ¿Qué tienes de especial? No, es que, es que Hotmart, Hotmart es la plataforma que se encarga tecnológicamente de todo. Tú colocas ahí los videos, colocas la suscripción, todo. Ellos se encargan de... Es como el Google, pero otra alternativa. Privado, privado, sí. Ah, es privado, ya. Incluso, tú te puedes afiliar a cursos digitales y venderlos. Ah, ya, ya. Y cursos de otras personas, y ellos se encargan de pagarte la comisión, de hacer la transacción. Ah, perfecto. De enviar el email de acceso a la persona, todo, todo el soporte. Ya, ah, mira. De Google. Y ellos son de Brasil, una plataforma multimega, millonaria. Ya. Y son líderes en el mercado a nivel internacional. Ya. Entonces ahí estamos seguros, ahí no va a pasar nunca nada. O sea, siempre va a estar esa información ahí. Toda la información encriptada, protegida. Siempre, exacto. Y tú, y tú cuando pagas, todo eso está encriptado, todo, todo está súper, porque yo ahí también vendo mis cursos y vendo mis libros, todo está en Hotmart. Ah, perfecto. Entonces toda la gente, incluso cuando estás, si estás en la China, te aparece el pago ahí en la China, con el Banco de China, con la moneda de China y todo. Ah, mira. Te conviertes a la moneda de tu país. Sí, claro. Los únicos lugares que está prohibido es Venezuela y Nicaragua. Y Cuba. No te puedo creer. Sí. Pero la gente entra por VPN. Ah, ya. Que es una oposición externa. Ya, ya. Pero de resto es una plataforma internacional. Cantidad de plata que venden esos tipos de cursos digitales. Y deben tener unos edificios con servidor y cosas tecnológicas. No, totalmente desarrollado y protegido. Y en Brasil, imagínate que ellos son pioneros. Ellos son pioneros en marketing digital. Lo que es Brasil, Brasil está a la par de Estados Unidos. Mira. Nosotros, Colombia, Chile, estamos atrás. O sea, estamos subiendo. Cada día más. Pero lo que es Brasil y Estados Unidos. Mira, aquí ya. México también. Sí, eso lo sabía de México. México está en un muy buen nivel de marketing digital. Ya. Acá trató de instalarse Google y pidió un antiguo, una dependencia, un antiguo aeropuerto. Pero requería de billones, de billones de litros de agua potable para enfriamiento de sus servidores. Y acá en Chile llevamos ya 15 años de sequía. ¿Y cómo hicieron? No, no se hizo. No, no se hizo. Creo que se fueron a Argentina, no lo sé. Pero no se pudo acá, no había agua suficiente aquí. El agua se la come la agricultura y las forestales y las mineras. Bueno, pero menos mal que no lo hicieron, ¿no? Porque hubiesen dejado agua. O sea, no fue un negocio como tal. Fue pensando más en la... Así es. Está bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Este capítulo es súper largo. O sea, que la otra clase nos toca seguir. Porque es largo. Bueno, vamos para el punto 3. Estamos en la página 97, Claudia. La condición tercera que debe satisfacer la historia de la escritura es darnos a conocer las vicisitudes por qué han pasado los libros de los profetas hasta llegar a nosotros, la vida y estudios del autor de cada libro, el papel que desempeñó y cuándo, en qué ocasión, para quién y en qué idioma compuso sus escritos. Por esto no basta. Debe decirnos la fortuna de cada libro en particular, el modo como fue custodiado y las manos en que sucesivamente cayó, las lecciones diversas allá en él. ¿Quién lo puso entre los libros sagrados y finalmente cómo todas esas obras universalmente reconocidas como divinas han llegado a construir un solo cuerpo? Esto debe comprender la historia de la escritura. Para distinguir en efecto los pensamientos que tienen el carácter de una ley, de los que simplemente contienen una enseñanza moral, preciso conocer la vida. Hábitos y estudios del escritor sagrado. Agréguese a esto que es tanto más fácil interpretar las palabras de un autor, cuanto más y mejor se conocen sus inclinaciones y carácter. Asimismo, para no confundir los eternos principios de la ley de Dios, con los que solamente se refiere a un tiempo determinado y a escaso número de hombres, importa conocer cuándo, por qué, para qué nación y en qué época se escribieron dichos preceptos. Ahí está. No te fijes solamente lo que dices, sino qué contexto, en qué contexto exactamente lo escribió y por qué. Miguel, estás hablando. No se escucha nada. Sí, una reflexión de quién hizo el canon de los libros sagrados, por qué determinaron que esos eran sagrados y otros no. Y de entre los libros sagrados, pues qué cosas son enseñanzas morales, es decir, como que yo creo que eso lo entendería más como en el confucianismo y el taoísmo. Confucianismo, digamos que serían las reglas para vivir en sociedad armónicamente lo que a las instituciones les convenía, las enseñanzas morales. Y las enseñanzas eternas serían esas de la vida espiritual y no confundir unas de otras, porque las enseñanzas morales estarían solamente funcionando para ese pueblo, pero no para todo el mundo. Y habría que seleccionar cuáles. Sí, sí. No, pero es que no nos fijemos en su palabra solamente, sino en el contexto en el que fue creado. Entonces, a la final no hay que creer del todo la Sagrada Escritura. Sí. Hay algo manipulado ahí siempre, ¿no? Entonces, hay una conveniencia del poder y de para quién se estaba escribiendo, ¿no? Manipulación. Manipulado. Así es. Le llaman los misterios también a veces. Esos son misterios. Acéptalos como tales. Y ahora le voy a poner supersticiones. No me hables de misterios. Supersticiones. También. Ok. Es finalmente indispensable llenar todas las demás condiciones indicadas, no solamente para establecer la autenticidad de cada libro, sino también para saber si tocaron en el texto manos adulteras. Si en él pudieran deslizarse errores y se hicieron los convenientes correcciones por hombres capaces y dignos de fe. Todas estas precauciones, repito, las juzgo necesarias para todo aquel que juzga la Escritura en lo que contiene cierto e indudable, en vez de lanzarse ciegamente sobre cuánto se le presenta. Una vez determinada sólidamente la historia de la Escritura y adoptada la firme resolución de no reconocer en ella como doctrina profética lo que no resulte de esta historia ni pudiera claramente deducirse de ella, habrá llegado el momento de atenerse a la interpretación de los profetas y el Espíritu Santo. El orden de que aquí debe seguirse y el método que conviene aplicar son los mismos regularmente adoptados para deducir e interpretar la naturaleza por su misma historia. Y así como el estudio de la naturaleza se comienza por lo más general y común a todos los objetos del universo, es a saber el movimiento y el reposo, sus leyes y reglas universales. La naturaleza se observa siempre y por quién se manifiesta su acción constante, descendiendo luego gradualmente a las cosas menos generales. Así en la historia de la Escritura debe buscarse primeramente la más universal, base y fundamento de todo lo demás, lo que explica la doctrina y enseñanza de los profetas por los intereses eternos de todo el género humano. Por ejemplo, que no hay más que un Dios omnipotente, eterno, único, adorable, que cuida de todos los hombres y prefiere entre todos a los que adoren y amen a su prójimo. Estos son los principios que la Escritura proclama sin cesar y tan expresos que nadie pudo abricar acerca de este punto de la más ligera incertidumbre. Pero saber quién es Dios y cómo puede extender a todos su providencia son cuestiones acerca de las cuales la Escritura no se explica, es profeso ni dice nada que tenga el carácter de una doctrina eterna. O sea, la Sagrada Escritura no explica una doctrina eterna. Fue más a través del arte que se empezó a concebir la imagen de Dios como un rey de reyes y un, digamos, conforme a antropomórfica. Bueno, sí, por el contrario, hemos antes demostrado que los profetas no están conformes en este punto y por consiguiente que no se debe establecer sobre estos objetos ninguna cosa como doctrina del Espíritu Santo, aunque la luz natural sea capaz de esclarecerlos perfectamente. Conocida ya perfectamente la doctrina general de la Escritura, habremos de descender a otros detalles más enlazados con las prácticas de la vida y deducidos de la doctrina universal de los libros santos como los arroyos que emanan de una fuente común. Tales son los actos particulares y externos de la verdadera virtud, que sólo deben practicarse en circunstancias determinadas. Si acerca de este punto se encuentran pasajes oscuros y difíciles, debe explicárselos por la doctrina general de los libros santos. En el caso de hallar contradicciones, entonces debe averiguarse la ocasión, el tiempo y el porqué de haberse escrito los tales pasajes. Por ejemplo, cuando dice Jesús, Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Este texto no expresa el género de afirmaciones a que aluden, más como Jesucristo nos enseña luego que no debe tenerse más cuidado que por el reino de Dios y su justicia. Es decir, por el bien supremo, síguese que en ese pasaje aludió a los afligidos por no poseer el reino de Dios y por ver la justicia abandonada en manos de los hombres. Tales son efectivamente las dos causas de aflicción para los que quieren el reino de Dios y la equidad, y despecian todos los demás bienes que reparte la fortuna. Asimismo, cuando Jesucristo dice, Si alguno te hiere en la mejilla derecha, preséntale a la izquierda. No puede entenderse que Jesús habló como legislador a los jueces, porque entonces Jesús hubiera venido a destruir la ley de Moisés, pues hubiera sido contrario a su misión, como él mismo declara expresamente. Entonces debe atenderse a las circunstancias en que pronunció esas palabras, en las personas a quien las dirigió, pues Cristo no vino como legislador a disponer, sino como doctor a enseñar. Y lo que quería reformar no eran los actos externos, sino el fondo de los corazones. Así es. Método para reformar tu corazón en Dios. Amén. El fondo de los corazones. Agréguese a esto que se dirigía a hombres oprimidos que vivían en un estado corrompido, en que el olvido de la justicia hacía presentar una inminente disolución. Y obsérvese que estas mismas palabras de Jesús, anunciando la ruina de Jerusalén, las hallamos más, las hallamos en Jeremías, que las dirigía a los judíos en análogas circunstancias cuando la primera destrucción. Los profetas no enseñaron tal doctrina, sino en tiempos de disolución, sin que temasen nunca el carácter de una ley, como sabemos de Moisés, que no escribió en época de opresión y de desgracia, ni tenía más cuidado. Obsérvese bien que el de establecer un buen cuerpo legal, y que aunque condenaba una venganza y el rencor, decía, ojo por ojo, diente por diente. Por más que un estado regular, cada ciudadano, para conservar su reputación de gusto, deba acudir a los tribunales, y no a su propia venganza, pidiendo satisfacción de su agravio. Hasta aquí, me he referido únicamente a los pasajes de la escritura que se refieren a la práctica de la vida. La interpretación de estos pasajes no ofrece ninguna seria dificultad, ni suscrito jamás controversia alguna entre los autores que han escrito acerca de la Biblia. No ocurre lo mismo con aquellos pasajes de los libros santos, cuyo asunto es especulativo. En esto es mucho más difícil la indagación. En efecto, no estando conformes entre sí, los profetas acerca de las cosas especulativas, según queda demostrado, y acomodadas unas raciones a la índole de los tiempos en que vivió cada uno de ellos, síguese que no hay derecho para esclarecer los pasajes oscuros de tal o cual profeta con el auxilio de otro profeta, a no ser que esté perfectamente demostrado que tuvieron las mismas creencias. ¿Y cómo han de hacerse esos paralelos para descubrir el pensamiento de los profetas mediante la historia de la escritura? Voy a explicarlo brevemente. En primer lugar, deberá seguirse el orden ya indicado y comenzar por lo más general, esforzándose ante todo por aprender en los pasajes más claros de la escritura lo que es profecía o revelación y en qué consiste principalmente. Debe examinarse luego la naturaleza del milagro y continuar así esclareciendo las nociones más generales que se encuentran en los libros santos. De esta debe descenderse a las opiniones particulares de cada profeta y finalmente al sentido peculiar de cada revelación o profecía, de cada narración histórica y de cada milagro. ¿Qué pueden reducir hasta acá? Sí, que buscar esta, lo dice al principio, lo del, lo que son los mensajes eternos, divinos, esenciales de lo que es más político. Porque incluso se pueden encontrar contradicciones entre uno y otro profeta, como esto que menciona de que en el Viejo Testamento se dice ojo por ojo y diente por diente, pues es la venganza y que en el Nuevo sería, no una ley, ah bueno, pero que eso se entendería como una ley y en el Nuevo Testamento si te pega en una mejilla, pon la otra. que es el amor, ¿no? Claro. Una contradicción, eh. Pero una contradicción que revela, este, digamos, distingue, ayuda a distinguir cuál es lo, la ley, lo, digamos, el mensaje esencial divino del que solamente es una ley para que la sociedad vive en armonía. Acuérdate que aquí está enseñando un método para estudiar a Dios. Sí. Sí. Entonces, saber discernir. A mí no me queda. Saber discernir que son verdades eternas, divinas, y las verdades que son relativas y que sirven para el funcionamiento de una sociedad en una época determinada. Yo creo que ese sería, este, el método que él está planteando. ¿Qué pasó, Rubí? Que no te queda claro qué. Pues la diferencia entre, ahí en la última parte que leíste, nos habla de profecías y milagros, ¿no? o revelación. O revelación. O revelación. ¿Qué marcamos la diferencia? Buena pregunta. Eso es lo que va a explicar ahorita. Sí, ¿cómo definimos una profecía? ¿Cómo definimos un milagro o revelación? La profecía y la revelación son lo mismo. Ajá. Y examinarse luego la naturaleza del milagro. ¡Gracias!